Fraca, tímida muchacha, Calle sin salida, nuestra preferida cuando soja el alba. Fraca, alcancía de tablas, Donde cada noche guardo las estrellas que se caen de panza. Fraca, cárcel de inspiración, Griecta de mi sombra por donde se asoma cada tarde una canción. Cortame un cuento azul de duendes y de lunas de cristal, Y si me ves llorar apágale la luz a la ciudad. Fraca, 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 Niña desvelada, Te saldrán ojeras bajo la madera pero no le paras. Fraca, Anatómica adicción, Cambio la cartera vieja compañera cuando ha de salir el sol. Cuéntame un cuento azul de duendes y de lunas de cristal, Y si me ves llorar apágale la luz a la ciudad. Y suena, suena bajo la luna llena como sonar entre mis manos mi guitarra cega. Suena, suena bajo la luna llena como resuenan las canciones en la mano vieja. Flaca, 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 Si me ves llorar Si me ves llorar Estrella, Mi Dulce, Si me ves llorar Y si me ves llorar apágale la luz a la ciudad. Y suena, suena bajo la luna llena como sonar entre mis manos mi guitarra cega. Suena, suena bajo la luna llena como resuenan las canciones en la barra vieja. Flaca, llume el tipo de calor Y en la carretera, trago de cerveza De un sediento corazón Flaca, anatómica adicción Cambio la cartera, vieja compañera Cuando ha de salir el sol Es una mujer en la tuya mentira Flaca, anatómica adicción Cambio la cartera, vieja compañera Cuando ha de salir el sol も Keg另外 la cartera, vieja compañera Gracias.